Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Les damos la bienvenida, queridos fieles, a este espacio tan especial llamado La Biblia, Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, heraldo del Evangelio. El día de hoy les quedé de compartir que era el naos, que era el templo. Templo es una palabra griega que quiere decir naos. Y ese naos representa algo que se puede construir y algo que se puede destruir. Que tiene columnas, que tiene bases, que tiene ventanas, que tiene paredes, en fin. Cuando Jesús en el Evangelio del domingo anterior nos hablaba del templo, ese templo del que él dice que va a destruir, que duró 46 años para construirse. Y que él va a destruir y a construir en tres días hablaba del templo de su cuerpo. Porque el templo ya no es simplemente el templo de Jerusalén sabiendo que en el año 70 iba a ser destruido. Entonces él se presenta como el nuevo templo de Dios. Ya nadie va a Jerusalén. Ahora tienen que ir al nuevo templo que es Jesús. Él nos está haciendo la prefiguración de su pasión, muerte y resurrección. Ese templo de su cuerpo es lo que se va a construir. Y era lo que no entendían ni los discípulos ni las personas que estaban con él. A nosotros nos invita a descubrir el Señor que en ese espacio que tiene él, el templo se convierte en algo tan sagrado que es el habitar de Dios. Cuando se une Jesús, que se va al reino de los cielos con su Padre, arman el único templo, la verdadera iglesia en la que él es la cabeza y el resto del templo somos nosotros el cuerpo místico. Pero nosotros somos el templo sagrado del Espíritu Santo. Nuestra vida es maravillosa y Dios habita en nosotros. Por eso el respeto por el templo y el culto al templo. Y para eso no podemos tampoco convertir nuestro cuerpo en un cuerpo de negocio, de prostitución, en un cuerpo en el que nosotros nos aprovechamos de los demás, los sometemos, los esclavizamos y además nos dejamos esclavizar por el pecado. Este tiempo de cuaresma es bonito para que nosotros entremos en nosotros mismos y hagamos una buena meditación de nuestra vida y purifiquemos ese templo de Dios para que él pueda habitar dignamente en nosotros. De eso se trata la cuaresma. Ya poco a poco iremos hablando. El domingo anterior hablamos de Nicodemo. Le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para descansar la vida eterna o para entrar al reino de los cielos? Le dice, hay que nacer de nuevo. Es decir, nacer del agua y del Espíritu Santo para poder entrar a formar parte del reino de Dios. Eso quiere decir el bautismo. Feliz día para todos. Dios les bendiga, les acompaña y les fortalezca. Próxima oportunidad les hablaré del bautismo. Dios les bendiga y Dios los acompaña. Feliz día. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.